Hola, gente de YouTube. Hoy vamos a hablar de una de las películas más interesantes del cine turco reciente, Karakamek Filmler. Dirigida por Cemil Mas, un reconocido comediante y actor turco, esta película se estrenó en 2019 y se compone de dos segmentos que combinan comedia y drama, mostrando la versatilidad del director y su talento para conectar con el público. La primera parte de la película, titulada Donian Nengusel y Callesi, la historia más bella del mundo, narra la vida de un hombre que se enfrenta a las complejidades del amor y las relaciones modernas. El protagonista se encuentra atrapado entre la realidad de su vida diaria y sus aspiraciones románticas, lo que crea situaciones tanto hilarantes como conmovedoras. Esta sección destaca por su mezcla de humor y emociones, lo que permite que los espectadores se rían y reflexionen al mismo tiempo. Ilmas utiliza diálogos ingeniosos y situaciones absurdas para explorar el dilema de las relaciones humanas en la actualidad. La segunda parte, Dos Arada, se centra en un grupo de amigos que se reencuentran después de varios años. A medida que reviven viejos recuerdos y enfrentan sus propios desafíos personales, la historia se convierte en una reflexión sobre la amistad, el paso del tiempo y las elecciones que hemos hecho en la vida. Esta sección, aunque también tiene momentos cómicos, aborda temas más profundos y universales, lo que la convierte en un viaje emocional para los personajes y el público. Una de las características más destacadas de Caracomic Filmler es la habilidad de Semilmas para equilibrar el humor y el drama. A través de su enfoque único, logra crear personajes entrañables que son tanto divertidos como reales. La película cuenta con un elenco talentoso que complementa la dirección de Ilmas, aportando actuaciones memorables que capturan la esencia de las historias. Visualmente, Caracomic Filmler está bien lograda, con una cinematografía que resalta la belleza de los paisajes turcos, así como la autenticidad de los ambientes urbanos. La dirección de arte y la atención al detalle también contribuyen a crear una atmósfera que sumerge a los espectadores en la historia. Ayla, The Daughter of War es una conmovedora película turca lanzada en 2017, dirigida por Kanokai. Basada en una historia real, la película narra la extraordinaria relación entre un soldado turco y una niña huérfana durante la Guerra de Corea en la década de 1950. La historia captura la esencia de la humanidad en medio de un conflicto devastador, lo que ha resonado profundamente con el público tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama se centra en Suleyman Dilbirli, interpretado por Ismael Akolu, un soldado que es enviado a Corea como parte de las fuerzas de la ONU. Durante su estancia, el soldado descubre a una pequeña niña, Ayla, que ha quedado huérfana tras un ataque. Suleyman, que ha perdido a su propia familia en Turquía, se siente profundamente conmovido por la situación de Ayla y decide cuidarla. A medida que se desarrolla su relación, la película presenta momentos conmovedores que muestran la conexión especial entre ambos, a pesar de las circunstancias trágicas que los rodean. Uno de los aspectos más destacados de Ayla es su capacidad para humanizar a los soldados y a los civiles atrapados en un conflicto bélico. A través de la relación entre Suleyman y Ayla, la película aborda temas de amor, pérdida y sacrificio. Suleyman se convierte en una figura paternal para Ayla, brindándole no sólo protección, sino también amor y esperanza en un mundo devastado por la guerra. Las escenas que muestran su vínculo son emotivas y están cuidadosamente elaboradas, capturando la profundidad de sus sentimientos y la tristeza de su situación. La película no sólo se centra en la relación entre Suleyman y Ayla, sino que también explora el impacto de la guerra en la vida de las personas. A medida que avanza la historia, se presenta la realidad dura de la guerra, así como los sacrificios que hacen los soldados y los civiles. Esto añade una capa de complejidad a la narrativa, ya que el espectador puede ver el contraste entre la inocencia de Ayla y la brutalidad del conflicto. Visualmente, Ayla es impresionante. La cinematografía captura la belleza y la desolación del paisaje coreano, lo que ayuda a sumergir al público en la época y el lugar. La dirección de arte y el diseño de producción también contribuyen a crear una atmósfera auténtica que complementa la historia. La película ha recibido elogios de la crítica y ha sido reconocida en varios festivales de cine, lo que ha aumentado su visibilidad a nivel internacional. Su emotiva narrativa y el poderoso mensaje sobre la bondad humana en tiempos oscuros la convierten en un filme significativo en el cine turco contemporáneo. Koutaki Musice, El milagro en la celda 7, es un conmovedor drama turco lanzado en 2019, dirigido por Mehmet Ada Oztekin. La película ha capturado la atención del público tanto en Turquía como en el extranjero, convirtiéndose en un gran éxito de taquilla y ganando varios premios. La historia se centra en un hombre con discapacidad intelectual, Memo, interpretado magistralmente por Aras Bulut y Nemli, quien es injustamente encarcelado por un crimen que no cometió. La narrativa se desarrolla en un contexto emotivo y trágico, donde Memo vive en un pequeño pueblo con su hija, Oba. Su relación es el corazón de la película, y a través de sus interacciones, se muestra el amor incondicional y la conexión profunda entre padre e hija. La historia da un giro dramático cuando Memo es acusado de un asesinato que no cometió, lo que lo lleva a la prisión. A partir de este momento, el filme aborda temas de injusticia, amor paternal y la lucha por la verdad. En la prisión, Memo enfrenta la brutalidad y la corrupción del sistema penal, pero también encuentra camaradería entre los otros reclusos. Estos personajes, interpretados por un talentoso elenco, añaden profundidad a la historia, mostrando cómo el ambiente hostil puede ser mitigado por la bondad y la empatía. La película destaca la lucha de Memo por mantener su humanidad y su conexión con su hija a pesar de las circunstancias adversas. Uno de los momentos más emotivos de la película ocurre cuando Memo intenta comunicarse con Oba a través de cartas y recuerdos. Su deseo de ser un buen padre a pesar de estar en la prisión es un elemento central que toca el corazón del espectador. A medida que avanza la trama, la historia revela la inocencia de Memo y su verdadera naturaleza, lo que resuena profundamente con el público y genera una fuerte conexión emocional. Visualmente, 7. Koutaki Musise está bien elaborada, con una cinematografía que captura tanto la belleza de los paisajes turcos como la claustrofobia de la prisión. La dirección de arte y el diseño de producción ayudan a establecer un ambiente que refleja las emociones de los personajes y la gravedad de la situación. Muslum es una notable película biográfica turca estrenada en 2018, dirigida por Keche y basada en la vida del famoso cantante Muslum Gurses, una figura icónica de la música turca. La película no sólo narra la vida y carrera de Gurses, sino que también explora los desafíos personales que enfrentó, así como su impacto en la cultura popular de Turquía. La historia comienza con los orígenes humildes de Muslum, interpretado por Timus Inesen, quien creció en una familia pobre y enfrentó numerosas dificultades desde una edad temprana. A medida que avanza la narrativa, se retratan los eventos que llevaron a Muslum a convertirse en una estrella de la música turca. Su estilo musical único, que combina la música tradicional turca con elementos de la música árabe y kurda, lo ayudó a conectar con una amplia audiencia. Uno de los temas centrales de Muslum es la lucha constante de su protagonista por superar los obstáculos en su vida personal y profesional. A pesar de su éxito, Muslum enfrenta problemas de salud, conflictos familiares y críticas por su estilo musical. La película retrata su relación con su esposa, interpretación que brilla en la actuación de Zeynep Tokus, y cómo su apoyo incondicional fue fundamental en los momentos difíciles. El filme también aborda el fenómeno social que se generó en torno a Muslum Gurses, mostrando cómo su música resonó profundamente con las masas. Durante las décadas de 1970 y 1980, su estilo se convirtió en un símbolo de la cultura popular, especialmente entre las clases trabajadoras. La película presenta una serie de actuaciones musicales en las que se captura la esencia de su arte y la manera en que su música tocó los corazones de las personas. Visualmente, Muslum destaca por su cuidadosa recreación de la época y su atención al detalle. La producción se esfuerza por reflejar la estética de los años dorados de la música turca, desde los escenarios de conciertos hasta la vestimenta y el estilo de vida de la época. La cinematografía es evocadora y contribuye a la atmósfera nostálgica que envuelve la historia. La película ha sido muy bien recibida tanto por el público como por la crítica, logrando un gran éxito en taquilla. La actuación de Timusine se ha nacido especialmente elogiada, ya que logra capturar la esencia de Muslum Gurses y su viaje emocional a lo largo de la película. Su dedicación al papel y su capacidad para transmitir las luchas y triunfos del cantante han hecho que la interpretación sea memorable.